Por medio de su cuenta oficial se ha anunciado el nuevo opening 5 de Shingeki no Kyojin que estará viniendo en la tercera temporada parte 2 y claramente como ya habíamos comentado va a ser interpretada por los conocidos y reconocidos de esta serie Linked Horizon o Linked Horizon o como le quieran decir, ellos van a interpretar este nuevo opening Linked Horizon publicó que iba a publicar un nuevo sencillo, es decir un álbum con los temas de Shingeki no Kyojin el cual va a ser The Path of Longing and Corpses Este nombre va a ser el opening pero en realidad este nuevo álbum se va a llamar Advanced Towards Truth Realmente hace muchísima ilusión que ellos vuelvan porque aparentemente vamos a tener Sasaeio 3 o Sasaeio 2 como muchos lo quieran considerar Ellos como ya saben ya han participado haciendo el opening 1, Gure no Jumiya, opening 2, Jijo no Tsubasa y opening 3, Shinso Uo Sasaeio y el ending 4, Requiem Der Morgan Rotten Ok y pues bueno, sinceramente yo creo que el nombre de Path of Longing and Corpses el cual es traducido como en español Como el camino del anhelo y los cadáveres como lo quieran traducir nuevamente cualquier traducción es válida Sinceramente se entiende lo que quiero decir, ok, entendiendo esto yo creo que se refiere mucho a las viñetas Donde vemos a Erwin Smith parado encima de la pila de cadáveres Esto no es spoiler porque claramente no hay ninguna muerta acá Pero si me parece que aquí se muestra toda la pila de cadáveres y hace mucha referencia a esta viñeta del manga Y también a otros momentos como por ejemplo el hecho del capítulo 80 cuando Erwin se sienta Y comienza a recordar a toda la legión de reconocimiento Me parece que se refiere a estos puntos por lo cual yo espero mucha potencia Y espero algo increíble por parte del cantante Rebo Porque realmente este nombre en una primera instancia no tiene mucho peso Pero si conoces lo que viene del manga claro que lo tiene Sobre todo que está más relacionado con Erwin Smith por lo cual me encanta Es mi personaje favorito de Erwin y de verdad ya estoy esperando escucharlo Por cierto ahora que estaba editando como que recordé algo que estuve leyendo mucho en los comentarios Y es que muchos pensaban que la letra o la canción que iban a poner era On the Night of Revolution La cual es la que está sonando ahora mismo Entonces muchos pensaban que ese iba a ser el opening y no Es muy complicado que reciclen una canción ya hecha Sobre todo porque literalmente estos ámbules álbumes single venden súper bien Entonces el hecho de reciclar una canción pues no Pero si On the Night of Revolution Es una de las canciones que más estuvieron pidiendo La voy a dejar para que ustedes la escuchen acá Y pues ya seguimos editando Porque pues tengo aquí huequitos en la ropa Porque estoy literal en pijama Así que bueno seguimos con este video En otras noticias por fin se ha publicado El capítulo final de ataque a los titanes Antes de la caída Shingeki no Kyojin Before the Fall ha finalizado completamente Y bueno vamos a estar haciendo otro video Donde comentemos este capítulo final Que únicamente está filtrado al chino Pero ya ha finalizado esta obra dibujada por Satoshi Shiki A lo largo de estos casi 6 años Contando con 65 capítulos de manga Y creo que son 18 volúmenes Siendo un spin off verdaderamente largo Y como ya he dicho cada vez que hablo de esta obra Ojalá se adapte con un anime de 12 episodios Bastará para contar esta gran historia Y resumir las mejores cosas Claro si no se puede hacer un anime más largo Pero sin duda vale mucho la pena que ya le echen un ojo Porque ya ha finalizado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!